Hola compañeros, directo en directo, continuamos aquí cubriendo por supuesto este encuentro internacional de minería desde el Hotel Mario de Miraflores. Un poco para contarles también, para que nuestra audiencia, los televidentes y los oyentes entiendan por qué estamos cubriendo un evento como RPP, un evento tan importante como este. Hoy les voy a explicar un poco sobre el cobre, la transición energética y qué tiene que ver el Perú con toda esta situación. Bueno, recordemos que el mundo va cambiando poco a poco, vamos a dejar de lado el uso de los combustibles fósiles y vamos a dar paso a herramientas que no contaminen mucho por el cambio climático. El cobre justamente cumple un rol muy importante porque justamente es la base para las energías renovables. Un ejemplo clarísimo, para que lo puedan entender, es el uso de los autos, amigos, choferes, esos autos que ustedes están usando en algunos años van a estar desfasados. De hecho, en estos momentos en China se está usando lo que conocemos como los autos eléctricos y estos autos eléctricos usan muchísimo cobre. En el auto normal que vemos en las calles ahora, en la capital o en cualquier parte de nuestro país, un auto normal usa 23 kilos de cobre. Un auto eléctrico va a usar cuatro veces más que esto, es decir, casi casi 100 kilos de cobre. Hay países muy avanzados, China por ejemplo, que produce cobre y la estimación es que para este año, este año, uno de cada cinco autos vendidos en el mundo, este 2024, sea justamente eléctrico. ¿Qué tiene que ver el Perú con esto? Nosotros somos por excelencia los productores y exportadores de cobre y si no aprovechamos ese momento o este superciclo ahora que están hablando, vamos a estar pues desfasados. Entonces es una gran oportunidad, el año pasado Congo nos desplazó en el segundo lugar de producción de cobre, pero la estimación para este año es que Perú vuelva a ocupar este segundo lugar por debajo de Chile. El cobre justamente es uno de los minerales que explotan y producen las unidades mineras en nuestro país, que da trabajo, trabajo formal y que también genera el progreso y por supuesto el ingreso de muchas familias peruanas a nivel nacional. Esto es un poco la explicación del cobre, la transición energética y qué tiene que ver el Perú con esto. Con ustedes, directo en directo, RPP Noticias.